Estamos dejando atrás un año más y acercándonos a las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Son épocas de encuentro, de compartir, de balances, pero también de renovar las esperanzas y las expectativas para el próximo año. En estas fiestas es mi deseo que Lurindis nos encuentre unidos, en paz y abrazados a nuestros afectos. El año próximo, ojalá todos los rionegrinos y rionegrinas tengamos la capacidad para seguir construyendo juntos un futuro mejor. Felicidades para todos.